Llega el Mundial y con él las historias de los héroes del balón, descubre el inquebrantable espíritu de México, el coraje de la selección brasileña y la nueva generación de jugadores españoles, el relato colombiano de fútbol y paz, la presión que viven los argentinos y el admirable orgullo del Uruguay, vive la pasión del fútbol en destino Rusia 2018, 10 episodios, 20 historias. Gracias por ver el video.